¿Qué pasa con el imputado? Lo tenía reservado para pañales y alimentos de sus niños menor de edad. Esto provocó un enojo que rápidamente significó acometimiento de Carrasco sobre Verónica y sobre Ortega, sobre la chica lesionada. Y bueno, inició una serie de... una golpiza que implicó puntapié en la zona abdominal, en el tórax, que la dejó derribada en el suelo en estado inconsciente. Y que como producto de esto, bueno, tuvo un estallido del vaso, del órgano, que luego fue estirpado en una cirugía, que indudablemente por el momento le salvó la vida. Es decir, la intervención quirúrgica y la idoneidad de los médicos que la han tratado en el hospital zonal. Yo la visité hoy a la mañana, no la pude ver, hablé con un doctor de apellido Barrios, quien me atendió muy bien, que me dio información. Estaban en ese momento vaciándola y me dijo que le habían sacado respirador artificial, que se había despertado y que bueno, que estaba en el proceso este de recuperación. Nosotros pedimos la prisión preventiva de la persona imputada por el término de seis meses, que esto fue ratificado por el juez de garantías. Que además le hemos notificado la apertura de investigación y lo hemos encuadrado también a este conflicto dentro del marco jurídico que nosotros debemos hacer. Es decir, estamos ante un delito de qué naturaleza. Y bueno, uno podría decir lesiones gravísimas, un robo, porque existe el robo entre concubinos cuando es con violencia, el desapoderamiento de cosas parcialmente ajenas también, agravado por el resultado de lesiones. Pero hemos escogido como carátula, para que la gente nos entienda, la de homicidio tentado. Es decir, nosotros sostenemos que él tuvo intenciones de matarla, que semejante golpiza en zonas de vital importancia del ser humano, sí o sí tienen como resultado la desgracia de provocar la muerte. La pena máxima, si el delito queda, y ojalá que así sea, es decir, en grado de tentado, que no sufran ningún agravamiento en la condición clínica de la víctima, es una pena mínima de 10 años a 15 años de prisión de máximo.